Tocó Fito. Tocó Fito Páez, cumplió 20 años, uno de los discos más vendidos, Gaby. El amor después del amor, efectivamente, como les va, buenas tardes para todos. Y 50 años, Fito, puro festejo, el viernes en el Luna Park. Tanto fue el festejo y tan agotada estuvo esa función, que ya está prometida, y se cumple el próximo 21 de abril, un nuevo encuentro allí en el Luna Park. Así arrancaba, por supuesto, en el orden, como está en el disco, es la celebración que vienen haciendo en una gira que iba a ser el cierre este último viernes, pero ahora será el cierre el 21. Hay que decir que hubo un Luna Park repleto, agotadísima, como decíamos, la sala. 11.000 personas disfrutaron de dos horas de show, con una pantalla que permitía la participación de voces amigas. Quienes fueron, se llevaban un CD de regalo, que es la primera de las entregas de los trabajos prometidos para este 2013 de Fito Páez, se llevaban el sacrificio, parte del aire, parte de la cultura. Fito Páez tuvo palabras para dedicarlo a Gerardo Gandini, a la memoria de Gerardo Gandini, quien falleció este último viernes. Gandini también, Fito se refirió a Gandini en un comunicado, decía, si alguien puso en escena la libertad, ese fue Gerardo Gandini. La música erudita y la popular fueron temas que lo hacían pensar hacia una única dirección vinculada a la historia, su estética personal, el juego y el presente. Fito Páez, dedicándoselo al concierto a la memoria de Gandini, el amor después del amor 20 años, así sonaba, con toda esa banda tremenda que tiene Páez para celebrar. Música Música